Bueno, hoy domingo es día bueno para la reflexión. ¿Y de qué podemos reflexionar que pueda beneficiarnos en algo? ¿Y no sería bueno tener que equivocarnos menos? O sea, no es buena oportunidad para pensar el domingo que es descanso, músculo duerme, la ambición descansa. Equivocarnos menos, tratar de no, por lo menos, intentar de no tropezar siempre con la misma piedra, a pesar de que las piedras son casi todas iguales, pero el que camina sabe la piedra que no debe pisar o no debe llevarse por delante. Entonces, una reflexión a tiempo, o un comentario sobre una reflexión, tal vez en el tiempo puede producir unos beneficios, porque, qué sé yo, el ser apresurados, el tomar decisiones sin meditarlas, sin pensarlas, sin evaluarlas, a veces esa desesperación por querer resultados nos llevan a, en todo orden, en lo interno, en la casa, con los amigos, con las relaciones comerciales, o con políticas o políticas de Estado. O sea, equivocarnos menos es un desafío. Y uno desearía no equivocarnos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién no desearía que todo lo que haga sea, si no perfecto, por lo menos, en balance, equilibrado? Pero, a veces las circunstancias, y ustedes lo saben mejor que nadie, lo llevan a uno a cometer errores, o a proceder, a veces, contra lo que serían nuestros principios, nuestras convicciones, nuestros aprendizajes, o sea, nuestros valores. Y claro, hay muchos intereses hoy, o sea, si uno vive en el campo, o vive en un lugar apacible, donde más o menos todo se desliza normalmente, todos los días igual, es difícil que se presenten desafíos, que lo conmuevan a uno y que lo hagan perder los estribos. Pero, en esta dinámica de esos tiempos modernos, donde tantos intereses están en juego simultáneamente, se juntan políticas, se juntan problemas sociales, se juntan problemas económicos, se juntan problemas culturales, se juntan problemas de intereses, se juntan problemas de afecto, de sentimiento, de vicios, de... En fin, hay un montón de quilombos que nos envuelven por todas partes. Y si nosotros no somos previsores, o sea, no somos, ¿cómo te puede decir?, más que previsores cuidadosos, nos pueden llevar a la chingada. Y chingada es una expresión mexicana que sería, como decir, nos llevó al carajo. Y el carajo es un palo en lo alto de la torre de un barco, que es donde están los miradores, los que antiguamente iban a contemplar el panorama de cómo estaba el tiempo y el mar. Entonces, ¿qué es decir?, estamos hablando respetuosamente con el idioma que hablan los pueblos. Nosotros tenemos que buscar, no necesariamente tenemos a muerte, que eso sea eso o la eternidad, no. Tenemos que buscar armonizar, armonizar, tolerar, 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 comprender, dejar que el otro tenga una reacción civilizada, callarnos la boca a tiempo, darle la razón aunque no la tenga porque es una manera de calmar al león. O sea, todos esos recursos que son humanos, que son cosas que nosotros tenemos y que cuando nos ponen a prueba a veces los ejercitamos con una facilidad extraordinaria, hace que sea posible cometer menos errores. Y si nosotros logramos diariamente o evitamos cometer un par de errores, tenemos en el depósito de nuestras alforjas una cantidad de recursos que se transforman en fuerza. No es que se transforme en que uno es un cobarde o que agacha la cabeza o que es un piscilane o que no es confiable, no. Tolerancia para medir los tiempos de las reacciones es un capital extraordinario que no todo el mundo tiene el lujo de poseerlo. Pero claro, nosotros tenemos una contrariedad que podría ser congénita. O sea, nace con nosotros. Nos acostumbramos a resolver todo a los gritos. O sea, con el impulso, desde niño, desde que nace empieza a mandar en la casa, empieza a gritar, a llorar y hay que darle de comer, hay que cambiarlo, hay que... O sea, nuestro nacimiento, contrario a lo que muchos creen que pobre angelito de Dios que llegó... No, te pone orden en la casa, se despierta en la noche, el niño llora, la mamadera, el mandilón, el mamelón, o sea, y Dios no quiera que tenga algún problema, dolor o enfermedad que son comunes en los niños. Pero como el niño no habla, grita. Y eso, contrariamente, va creciendo uno, aunque uno no tenga memoria. Y lo va incorporando como un recurso, o sea, lo va incorporando como un arma secreta, gritando, yo consigo cosas, o sea, logro la atención. Y claro, los estudios son psicológicos y sociológicos y todo, le dan un montón de interpretaciones y de contenido que a lo mejor ni tienen que ver, pero, nos hace a nosotros creernos que en muchas ocasiones somos infalibles. Y entonces, ahí es cuando abrimos la puerta para cometer errores. O sea, estamos confiados, no, a nosotros no puede ir mal, o sea, a nosotros no, a mí no me van, a mí, yo, y claro, ahí está el niño aquel de la cuna personificado en una persona, en una mujer, o hombre, que quizá injustamente está deseando o exigiendo derechos que no tiene, o que sí tiene, tendría que ser conversado o consensuado. Entonces, todas esas cosas son virtudes que se van adquiriendo con el conocimiento, se van adquiriendo con la medida, en la medida que uno le dé el espacio al semejante, al hermano, al hijo, a la esposa, o sea, escuchar, no hablar encima del otro. Y nos gusta, o sea, yo te quiero dar un ejemplo y a lo mejor carezco de las mismas falencias. Pero, lo importante es que hoy domingo tenemos oportunidad de sincerarnos, de bajar las tensiones, de decir, bueno, voy a empezar la semana con otra mentalidad, porque me voy a proponer llegar a tal objetivo. Siempre es muy importante marcarse objetivos en la vida, no cosas descabelladas que uno no pueda lograr, cosas lógicas, posibles, acordes con sus capacidades. O sea, hay que medirse también, no decir, no, no, a fin de semana voy a hacer, los voy a dar todos de rodillas, para nada, no hay que tener a nadie de rodillas, al contrario, hay que tenerlos de enfrente, bien parados y sobre todo muy sonrientes, que es una manera de avanzar. Ahora bien, fijésese qué cosa curiosa que a nosotros mismos nos confunde, dicen, bueno, ese niño, ese niño que grita, que manda en la casa ni bien nace, no se le puede contradecir, eso es lo moderno ahora, no hay que contradecirlo porque crecería, recorre sentimientos, habría frustración, en fin, que hacen un embrollo con todas las interpretaciones de ese niño que grita para que le den el chupete a la madera, que es posible que cierta, sea cierto, que reemplace el entendimiento o la educación para formar una personalidad, entonces dicen, no hay que contradecirlo, entonces, pues yo a veces en unas casas, en unos hogares, de los amigos, de ver los hijos de tus amigos, o algo, si ese fuera hijo mío por un día, aunque ya yo lo pongo en el molde, o sea, me sale la reacción primaria de lo que a nosotros nos educaron, que nos educaron con ese reacción, generalmente, no sé si ahora ustedes los habrán creado entre algodones, pero, en los tiempos míos era difícil la ternura, era difícil la caricia, la comprensión, la tolerancia, había que trabajar, o sea, éramos una máquina de acción nosotros, nosotros no crecíamos, la mayor parte de la gente campesina, o sea, la gente en estado, digamos, primario, crecía con el rigor, con la obligación, o sea, había que mantener, había que ayudar a mantener la casa, había que trabajar, acompañar a los padres, entonces, no había ternura, no había el abrazo, la tolerancia, si no te preocupes, querido hijo, haz lo que se te dé la gana, si no quieres trabajar, no trabajes, no te preocupes, para ganar, eso no, ni en las películas lo veíamos, entonces, todo eso, a nosotros, que fue el rigor, nos formó una personalidad, que es el que te lleva a los errores, a la equivocación, y te lleva a la equivocación, en lo particular, en lo personal, y en lo oficial, si llegas a tener algún puesto, o alguna, si llegas a tener autoridad en algo, sobre todo, si eres político, o tienes la conducción de una empresa, o si no tienes una formación, profesional, donde se aprenden estas cosas, para convivir, entonces, todas esas cosas, son buenas, tenerlas presentes, y de vez en cuando, darle una blanqueada, a la casa, para que, sepamos que, la tolerancia, el callarse a tiempo, el escuchar, lo que piensa el otro, o sea, nosotros muchas veces, respondemos, antes que nos hagan una pregunta, y a veces, una mirada, la consideramos una interrogación, y a veces, una mirada, no es una interrogación, es una mirada, es una mirada, que puede ser de admiración, puede ser respeto, o puede ser una mirada, de decir, no, pero como, o sea, hay miradas, que nosotros, muchas veces, las transformamos en preguntas, y que salimos a, entonces, todas esas cosas, que son elementos, que manejamos todos los días, para que se nos haga, más difícil, este tránsito, por la vida, no todos, tenemos la capacidad, de asumirlo, y mucho menos, de ejercitarlo, no tenemos tiempo, o sea, estamos ocupados, los problemas, son, más grandes, que, las oportunidades, y es cierto, cuando uno, no puede resolver, los problemas, se van transformando, en tal dimensión, que nos supera, nosotros, dicen, no, yo esto, no lo puedo hacer más, no, yo me voy, o renuncio, o esto no sirve, o me divorcio, en fin, o sea, agarrar para cualquier lado, o sea, siempre hay que tener presente, que la equivocación, tiene distintos caminos, no, no voy de la casa, no quiero hacer nada, me estoy cuadrado, los viejos, los padres, me tienen, todo el día, no me dejan dormir, y los padres, están luchando, día y noche, para sobrevivir, y te ven tirado, en una cama, que no te preocupa nada, que lo único, que te preocupa, es si está la ropa, limpia, si hay luz, si está el agua, caliente, si hay comida, en la mesa, pero, que le debes, un ramo de flores, a tu madre, o que le debes, un ramo de flores, a tu esposa, o que le escribas, una poesía, o que le des, un abrazo, cuando está, lavando los platos, eso no se te ocurre, casi nunca, no se nos ocurre, o sea, ahí, entonces, ahí está el error, ahí está el error, que parte desde el hogar, y se lleva a lo público, y el que tiene responsabilidad, es pública, y los errores, son más evidentes, no es lo mismo, que me equivoqué yo, en este departamento, que se equivoque, el que es gobernador, de una provincia, o es presidente de la nación, o es suministro, o tiene la responsabilidad, de generar fuentes de trabajo, o, de mediar en un conflicto, de trabajadores, entre la patronal, y el sindicato, no es lo mismo, porque, no son tus problemas, son problemas de los demás, que te están exigiendo, que no te equivoques, o sea, hay un montón de cosas, que el error, puede conducir, a un desastre general, y a veces, por eso se pierden, los países, se pierden las oportunidades, se pierden las capacidades, para negociar, para lograr el objetivo, porque a veces, uno se olvida, de que está representando, a los otros, cree que es uno mismo, el que está afectándose, y no es así, si yo tengo la responsabilidad, de defender los intereses, de una comunidad, de un pueblo, de un país, tengo que ser medido, y responsable, entonces, tengo que equivocarme, o tratar, o buscar de, no equivocarme, y si veo que otros se equivocan, debo ser tolerante, porque me pudo haber pasado a mí, en fin, este domingo, ha sido un domingo, o es un domingo, para meditar, para evaluar, y para encontrar, posibles alternativas, a esta vida, tan agitada, que nos ha tocado, en premio, a transitar, transitar, así que, mañana, ya empieza la semana, veremos, que viene, que oportunidades hay, y que posibilidades, que nosotros, no se equivoquemos menos, durante toda la semana, te mando, un gran abrazo, ya sabés que, siempre estamos acá, tratando de, rascar la piedra, que nos ha tocado, y que nos ha tocado, y que nos ha tocado, Gracias.